Llevar a cabo un evento muy importante para Ciudad Juárez, y el consiste en recolectar toda la basura electrónica que se viene dejando aquí en nuestra ciudad, consistente en computadoras, tostadores, microondas, y que hacen mucho daño al entorno de nuestra comunidad, razón por la cual nos hemos coordinado para llevar a cabo el viernes 28 y 29 de septiembre del 2012, en Plaza Comercial Galería Aztec, a partir de las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, el estar recolectando esta basura. Nos han acompañado muy de la mano Canaco y Canacilra, hemos estado muy en coordinación con el gobierno federal, con el gobierno municipal, concretamente con el área de ecología, así mismo con el doctor Rincón, el cual le agradecemos mucho su apoyo.